Música Ya se le dieron pregreso, yo solo como explodía allá adentro Lo dejaban suelto, una muerta suelta Las mujeres tienen que, nosotras las mujeres tenemos que tener más conciencia Oh, él me estaba volcando primero, entonces ahí yo lo dejé Bueno señores, editaron tres meses de prisión preventiva Contra la pareja de la Instagramer, identificada como la patrona Tras la sentencia de este desaprensivo La influencer Pamela Quesada, alias la patrona Rompió su silencio ante las redes sociales Y reveló todos los detalles en exclusiva De lo que este elemento le hizo Y lo que pretendía hacer con su vida A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Hola que tal, sean bienvenidos una vez más A una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Bueno señores, y acaban de editar tres meses de prisión preventiva Contra la pareja de la Instagramer, la patrona La oficina de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago Dictó tres meses de prisión preventiva Contra Heriberto Canela Domínguez Pareja de la influencer Pamela Quesada Conocida en las redes sociales como la patrona Este hecho ocurrió Después de que Mónica Espinal Madre de Quesada Denunciara que su hija habría sido supuestamente Víctima de violencia de género Por parte de Canela Domínguez Quien fue detenido en el Palacio de Justicia de Santiago El pasado viernes Según a la denuncia de la madre De acuerdo con una publicación Dada a conocer por la progenitora de la patrona Establece que debido a las agresiones Que recibía su hija Esta se vio en la obligación de abandonar su residencia Sin ninguna planificación También la señora publicó un video En el que se viraliza El incidente entre las dos parejas La jueza Kimberly Tatisosa Dispuso que Heriberto Canela Domínguez Acusado de violencia de género Cumpla la medida de coerción En el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres En Santiago Tras la aceptación De los tres meses de prisión preventiva Como medida de coerción Para Heriberto Canela Domínguez Su pareja la influencer Pamela Quesada Alias la patrona Afirmó en declaraciones ante la prensa Sentir un gran alivio Luego de que la Oficina de Atención Permanente En el Distrito Judicial de Santiago Impusiera tres meses de prisión preventiva Con medida de coerción en contra de su ex pareja A quien acusó de violencia intrafamiliar Al salir de la sala de audiencia Quesada reveló que fue la primera vez Que Heriberto Canela Domínguez Intentó agredirla físicamente Por lo que entendió Que debió acudir a las autoridades Para evitar ser una víctima más De la violencia de género En este sentido La influencer La patrona A pesar de narrar con punto y coma Los detalles de los hechos suscitados También aprovechó la oportunidad Para exhortarle A todas aquellas mujeres Que se han visto involucradas En este tipo de situación A que inmediatamente Y susciten hechos como estos Acudan ante las autoridades Para que así puedan preservar su vida Ya que le dieron pregreso Y nosotros como si lo dijeron adentro Lo dejaban suelto Una muerta suelta Las mujeres tienen que Nosotras las mujeres tenemos que tener más conciencia No como mucha gente piensa Que eso llevaba tiempo No, eso fue la primera vez Yo se lo dijeron Que yo iba a hacer la última Que él iba a hacer eso Que yo no voy a morir más Los indicios de maltrato ¿Cuál era? Oh, él me estaba volcando Primero Entonces ahí yo lo dejé Y como él no se resistía A que la relación terminó Entonces después la agarró Se robó por una ventana Pero una llave de mi casa Entró a mi casa Me estaba poniendo con un cuchillo Para matarme Ahí fue que yo salgo corriendo Me salgo porque la puerta se ponde Y nadie le jala para abrir Yo para cerrarla La puerta de la sala se esconde Y por eso que él sale por el patio Por la guagua Y ahí él me cae atrás Cuando sale ahí En el video que se ve ¿Qué te forza ahí? Para que entre para Ajá Para que entre para adentro Pero yo no me puedo dejar matar Yo estoy luchando por mi vida Porque él me está jalando para dentro Porque él está acá dentro No hay cámara Entonces esa fue la primera vez Entonces que intentó Sí, la primera vez Solo dije que yo hace la última mamá Tú decías que él te perseguía Estaba en Nueva York Estaba muy allá Y allá Él me chantajeaba también Y que se iba a tirar un quinto piso Por eso que yo me fui desencantando de él Porque él me hizo demasiadas cosas Era un chantaje primero Que yo me voy a matar Que yo me voy a hacer esto Luego yo le dije a mi hijo Prove lo que tú quieras Cuando él veía que no Porque ya yo no estaba en eso Entonces yo cambié Cuando él vio que no tenía salida Ok, gracias Pamela ¿Qué es lo que yo le dije a ti mismo? ¿Qué es lo que yo le dije a ti mismo? La magistrada Correó la escuela de Perimera A la prisión preventiva Por espacio de tres meses Se ha cumplido en la cárcel de Rafael ¿Contra? Por tres meses ¿Por tres meses? Sí, entendió de que es un hecho grave Y que se debe investigar Y para protección de la víctima Lo mejor sería que él esté privado de libertad ¿Y mi nombre es suyo? Trestorio Gracias, licenciado Bueno señores Y esto ha sido todo por el momento Recuerden que pueden dejarnos su opinión De abajo de este video En la caja de los comentarios Acerca de lo que usted opina Con relación a esta noticia Al tiempo también de que lo invito A que se suscriban a este canal Te den me gusta al video Y a que compartan las informaciones Por todos los medios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!